La Universidad Industrial de Santander tiene abiertas las inscripciones en sus programas técnicos, tecnológicos y profesionales en modalidades virtual y a distancia. El plazo para realizar el pago de inscripción vence el próximo 17 de junio. Esta oferta académica aplica para jóvenes de estratos 1, 2 y 3 que puedan acceder a los auxilios del Gobierno Nacional para estudiar con subsidios en el valor de la matrícula. Son ocho programas en modalidades distancia y virtual, son programas técnicos, tecnológicos y profesionales. La fecha límite de pago de inscripción vence el próximo 17 de junio. La fecha de registro el 21 de junio y los resultados de admisión se podrán consultar el 5 de julio. La oferta de programas a distancia y virtual de la UIS incluye formación en áreas empresariales, artes plásticas, agropecuarias y agroindustrial, regencia de farmacia, gestión judicial y criminalística. Nuestra oferta educativa está diseñada para todos y cada una de las personas que de una u otra manera quieran acceder a formación de calidad puedan hacerlo a través de la Universidad Industrial de Santander en nuestros programas a distancia y virtual. Si trabajas, estudias o por tu ubicación geográfica no puedes acceder a programas académicos de calidad en la modalidad presencial, la Universidad Industrial de Santander tiene esta oferta educativa en los programas a distancia y virtual. Consulte en la página www.ipread.wis.edu.co los detalles de esta convocatoria y los programas ofertados en cada una de las sedes de la UIS. No deje pasar esta oportunidad de estudiar durante el segundo periodo académico de 2022.